cómo están mi gente cómo cojones han estado señores abróchense los cinturones que hoy vamos a reaccionar a algo muy diferente que se les va a caer la peluca no que me recomendaron a este loco que me dicen que es un venezolano que maneja un camión en usa no es un venezolano que es camionero no y ahí rompió no pero si su trabajo principal no es la música no pero tiene una pasión a la música no y está sacando temas independientemente no independiente por su parte ahí tal no y pero es un camionero es un camionero no hay tal y es un artista independiente no que es camionero entonces sacó su tema y nada me han estado diciendo que lo cheque no dano de trocker no dano de trocker dano el camionero los extraterrestres dice a ver lo que el camionero reggaetonero están viendo es que y 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 Llegaron los marcianos Para el área 51 El camionero Este es un extraterrestre Este es un extraterrestre Yo no sé ya No pero El camionero a lo callado Tiene su flow en verdad Le mete duro Está tirando unos chanteos ahí duro En el perreo a lo callado Y es que es un artista independiente Que también tienen que saber Que no es que sea un artista Si él graba En un estudio duro Y tiene unos productores Duros Y graba un video duro Yo creo que esa es la calidad Incluso cambiaría Igual está bien Igual tiene el talento A lo callado tiene su flow El camionero Hay que apoyarlo Al camionero ¿Eh? 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 ¿Qué? Pero ya ¿Pero esto es? ¿Pero qué es? ¿El lobo aquel Tiene que ir? Oye pero Oye pero me gusta el coro Los 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 Estraterrestes Se apoderan Del adicto Coño pero En verdad Si Si hubiesen Grabado bien Ahí Como que Con más presupuesto Un video duro En verdad Incluso hubiese quedado Duro Es que es un artista Independiente ¿No? Que ¿Qué pasó Dano? Pensé que te nos ibas a ir ¿Qué me diste para beber? ¿Café? Café Porque tuve unos sueños Bien extraños ¿Qué? ¿Qué soñaste? Que me corté el pelo ¿Eso es café? Si ¿Es el que me diste ahorita? Si, si ¿Quieren? Si Mira la cara de la tipa Los extraterrestres Se apoderan Del adicto Ja 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 ja